Pelínez, el entrenador del rayo, dejó en el banquillo a Hugo Maradona. Luego tuvo que echar mano de él. Esta es la jugada que provocó el primer gol. La pared entre Arzamedi y Salva. La indecisión de Óscar Vivanco obligó al guardameta del rayo a salir a los pies de Rosado. Manolo Sarabia no falló. A los 10 minutos, el Llobronés marcaba el primer gol del partido. No tardó en llegar el segundo gol. Esta es la jugada. El balón que queda suelto lo recoge Antonio Alzamendi. El centro del uruguayo lo remata de cabeza Pedro. Y Rosagro empalma el balón. A los 23 minutos, el Llobronés marcaba su segundo gol. De esta forma. Pelínez movió el banquillo. Hugo Maradona saltó al terreno de juego. El argentino revolucionó el juego del rayo. Pero no fue suficiente. Lo primero que hizo Maradona fue provocar la expulsión de Antonio Alzamendi. El uruguayo cometió ese grave error. Y cambió a partir de entonces radicalmente el partido. A los 35 minutos. Durante los últimos minutos del primer tiempo, el rayo jugó mejor. Maradona colocó el balón en el pie de Juanito. Islas entró el gol. El guardameta argentino se quedó algo lesionado. Hugo Maradona continuaba haciendo diabluras en el área del Logroñés. Desde hacía tres años, el rayo vallecano no jugaba en el campo de las gaudias. A pesar de lo mal que le van las cosas al equipo madrileño, la afición vallecana no pierde la moral. Logroñés y rayo vallecano intentaron ayer salir de sus respectivas crisis de juego. Para colmo de desgracias, el rayo vive una turbulenta crisis interna que puede terminar con la convocatoria de elecciones a la presidencia. Romero necesitaba una victoria para que la afición blanquirroja volviera a creer en él. Islas es el nuevo ídolo de las gaunas. Ayer demostró por qué es el mejor. Aragón, después de jugar el miércoles por primera vez con la selección nacional. 21, sabía que los aficionados se fijarían bastante en él. Rosagro estaba de nuevo en el equipo titular. No desaprovechó la oportunidad. Por lo menos marcó un gol. Herrero se quedó por segunda vez en el banquillo. Al igual que Iñaki. Unos 10.500 espectadores, no más, afirieron al campo de las gaunas. Esta es la jugada que provocó el primer gol. La pared entre Arzomendi y Salva. La indecisión de Óscar Vivanco obligó al guardameta del rayo a salir a los pies interrosados. El árbitro no le dudó. Penalti. Para los que tengan dudas, véanlo de nuevo, más de espacio. Los pies de Jerez contactaron con los pies interrosados. Manolo Sarabia no falló. A los 10 minutos, el logroñés marcaba el primer gol del partido. No tardó en llegar el segundo gol. Esta es la jugada. El balón que queda suelto lo recoge Antonio Alzamendi. El centro del uruguayo lo remata de cabeza Pedro. Y Rosagro empalma el balón. A los 23 minutos, el logroñés marcaba su segundo gol. De esta forma. Las primeras tarjetas amarillas del partido fueron para Óscar Vivanco, por esa dura entrada a Alzamendi. Y para el uruguayo, por repeler la agresión. Los blanquirrojos pudieron marcar más goles. Oportunidades no les faltaron. Ese balón rematado por Alzamendi lo recogeció Manolo Sarabia. El centro de Aragón lo despejó inocentemente con la mano Callejo. Que además vio tarjeta amarilla. Penalti claro. Rosagro lo tiró y lo falló. Es el tercer penalti que el logroñés desperdicia esta temporada. Lo primero que hizo Maradona fue provocar la expulsión de Antonio Alzamendi. El uruguayo cometió ese grave error. Y cambió a partir de entonces radicalmente el partido. Durante los últimos minutos del primer tiempo, el rayo jugó mejor. Maradona colocó el balón en el pie de Juanito. Islas en gol gol. Para empezar el segundo tiempo, ese disparo de Quique Sotien. La jugada es de Quique Sotien. Y el tiro del joven Pedro a los tres minutos. A la salida de ese saque de esquina, Botella buscó el gol. Pero Islas estaba allí. Hugo Maradona continuaba haciendo diabluras en el área del logroñés. A la media vuelta, en busca del gol. Islas y el talo de Gitarra. Fíjense en esta jugada. El logroñés llegaba con facilidad y rapidez a la portería del rayo. Sotien falló lo más fácil. Pero era el rayo vallecano el que dominaba el partido. Por algo tenía un jugador más sobre el terreno de juego. El disparo es de Juanito. Cota y Herrero chocaron fortuitamente con sus cabezas. Así terminó el partido. Y tan solo un minuto más tarde fue Islas el que se lesionó al sacar ahora en largo. Después de 80 minutos, el rayo todavía no sabía cómo romper el fuera de juego. En los últimos minutos, el que se lesionó fue José María, ahí. Lo pasó bastante mal hasta que pudo ser atendido. Finalmente, fue sustituido por Ricardo Moreno. Que por fin, debutó esta temporada en el campeonato de Liga. Los madrileños lo intentaron hasta el final. El tiro de Sabas lo despejó Islas. El guardameta argentino abandonó cojeando el terreno de juego.